¡Muchas gracias por tus aplausos! Para mí me compromete, ya terminando este simposio, de contarles cómo se han desarrollado las consultorías en ISO 21001 en diferentes organizaciones educativas. Yo me acuerdo cuando iniciamos el aprendizaje con respecto a esta norma internacional y lo primero que hay que hacer es comprar la norma, ¿cierto? Y la norma en su momento que estaba el draft estaba en inglés, y créanme la gran diferencia que existe en los conceptos de inglés a diferencia de lo que ahora está publicado en español. La última publicación, mayo de 2018, con el final draft que vimos hace dos años atrás, ha diferido en un punto. Bueno, para empezar, existen ahora 11 principios de gestión para organizaciones educativas. Se ha desarrollado ahora mucho más alineado a las necesidades que buscan las instituciones educativas, colegios, universidades, virtual, semipresencial, inclusive también tenemos educación virtual. Entonces, estas lecciones aprendidas en consultorías les voy a explicar el día de hoy, en este corto tiempo que tenemos. Siempre me gusta iniciar las capacitaciones en ISO 21001 con lo siguiente, y siempre lo comento en consultorías y también en capacitación. Si usted quiere ser un experto en calidad, miren ustedes esto de aquí, ¿qué cosa es? Un lapicero. Un lapicero. En calidad, en el mundo de la calidad, cuando tú quieres implementar calidad en una organización, sea o sea educativa, tienes que ver el producto, ¿verdad? El producto, por ejemplo, en este caso es una empresa que fabrica lapiceros. ¿Tú encuentras acá que este lapicero de qué color es? Vamos a verlo. Azul, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Es ergonómico, ¿cierto? Tiene un mango que permite el realizamiento. Señores, esas son características. El que se realicen correctamente, eso es calidad. Mejor si se realiza de manera eficiente. Mucho mejor aún. Bueno, si tú quieres ser experto en calidad, una gran escuela son las organizaciones de servicios. Le servicio. Mi empresa es una organización de servicios. Nosotros no vendemos bienes, vendemos servicios. Al vender servicios, tú tienes que volver lo intangible intangible para poder lograr satisfacción no solamente en tus clientes, sino también en tus grupos de interés. Eso es calidad para organizaciones de servicios. Si tú quieres sacar una maestría en calidad, implementa sistemas de gestión en servicios educativos. Si tú implementas ISO y servicios educativos, ya tienes una maestría en calidad. Y si quieres sacar un doctorado en calidad, implementa en servicios educativos públicos. ¿Por qué lo más complicado de conocernos? Yo vengo de la industria. Cuando empecé esta aventura en lo que corresponde a implementaciones en universidades, instituciones educativas, lo primero que me enfrenté fue con los conceptos. El que habla empezó esto en el año 2010, para ser exacto. Porque venía el concepto de calidad a través del cineasta, el primer modelo, ¿verdad? Que por ese modelo, gracias a ese modelo, se empezó a hablar de calidad a las instituciones educativas en todo el Perú. Yo no me acuerdo que antes se haya hablado de calidad de instituciones educativas. No me acuerdo. Y cuando tú propones lo que viene de la industria, lo que viene de los tangibles a instituciones educativas en el 2011, casi 10 años menos, la primera pregunta que te hacen los docentes es, ¿qué profesión tienes? ¿Dónde has estudiado? Por lo que ya lo estoy superando, ¿qué me va a enseñar un joven, no? Yo que tengo tantos años de experiencia aquí en la institución educativa. Bueno, eso ya lo hemos superado. Ya lo hemos superado. Ahora estamos hablando de 21.001. Me acuerdo que nuestra primera implementación de 2001 en una institución educativa fue en un centro previo, perdón, en el CEUS, de una facultad que no logró certificar porque lo primero que se impusieron fue en un directivo de esa institución. Increíble, ¿ah? Una larga historia que lo comento siempre también. De eso a que existe una ley universitaria con condiciones básicas de calidad. Que ahora existe un segundo modelo de acreditación, que ahora existe, hizo 21.001, no, realmente es revolucionario para la educación, es revolucionario. Ustedes acojan esas buenas prácticas de lo que se ha aprendido hoy, yo les voy a hablar sobre las lecciones que hemos aprendido también, para que a ustedes les vayan bien sus implementaciones y no cometan nuestros aciertos, perdón, maximicen nuestros aciertos y no cometan nuestros errores. Es bonito hablar de los aciertos, ¿no? Pero también los voy a contar nuestros errores, eso es parte de nuestras lecciones aprendidas. Porque cuando tú pones ISO 21.001, hace un año atrás no existe información en internet. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Y yo les voy a contar lo que hemos aprendido en esta traducía que es de 21.001. Mecánica ha certificado 21.001. Nos han anunciado esta semana, dos o tres días atrás. Y para nosotros ha sido algo espectacular. En este momento hay una granadía por el portario, sé que hay muchos bancaíros por acá también que han venido y nos están acompañando. Una gran granadía. Pero lo que creo que no saben ellos, la gran mayoría, es que no saben dónde se han metido. Cierto. Ya han logrado un estándar de clase mundial. Ahora la siguiente tarea, ¿qué cosa es? Mejorarlo. No solamente mantenerlo, sino mejorarlo. Eso es lo que me refiere a estas normas internacionales. Entonces, existe el compromiso en la dirección de este momento. Pero ese compromiso muchas veces está sujeto a los cambios políticos. Cambia el director, cambia el rector, cambia las autoridades. Y si los que no ven, no tienen ese mismo interés, pueden abortar estos proyectos. Increíblemente. Hablando de estándares de clase mundial. Entonces, se genera una gran granadía. Cuando te implementas ISO 21, siempre todas nuestras consultorías se sacan una gran granadía, una gran expectativa. Nos dan unos buenos hoteles, buenos restaurantes, buenas atenciones. Hay una gran expectativa. Los colegios de la Torre de Iniento, la Universidad Nacional del Santa, que ha logrado su, me acuerdo que en octubre. Me acuerdo que después del primer simposio, a las dos semanas siguientes, estuvimos adictando ese curso, con el interés que se generó del primer simposio. Este es un segundo simposio y estamos seguros que vamos a seguir replicando todo nuestro expertise. Ellos lograron ser la primera promoción de auditores ISO 211 en todo el Perú. La primera fue en octubre del año pasado. Existe mucha granadía. Acá está la Universidad Nacional Autónoma de la Tandina de Targa. Está en el proceso de lograr esta certificación. Hemos estado en Chile también realizando este tipo de experiencias, compartiendo y enterando de muchas cosas también. Comparte nuestro aprendizaje. Esto que ustedes ven ahí son las fases de implementación de un sistema 211. Siempre hay que iniciar con un diagnóstico. Siempre. Y acá voy a explicar qué consiste cada uno de estos puntos. Siempre iniciar con un diagnóstico, su consultoría, con la implementación de módulos, su auditoría interna, su revisión con la elección, y finalmente te presentas a tu auditoría externa. Esto lo he aprendido en base a mi experiencia de lectura que he podido realizar. Esto no lo vas a encontrar en internet. ISO 21001, estimados colegas, está toda la 211 inmersa, está dentro. Si implementar ISO 21001, de por sí ya estás implementando 211 al 100%. No hay ningún requisito que se escape de 211. 100% es de 211. Sin embargo, hay algunos nuevos retos para la educación. Y lo digo de manera general, en las instituciones educativas que hemos caminado. La gestión de los estudiantes con necesidades especiales. Necesidades especiales que entendamos físicas, mentales y también los superdotados. Porque también hay muy buenos alumnos, pero que el profesor, la currícula y la infraestructura no lo reconoce. Porque el sistema no ha sido desarrollado para ellos. 21001 te exige que lo reconozcas y que lo gestiones. El tercer punto es el proceso de adhesión. A nivel de responsabilidad social, a nivel de que los estudiantes, perdón, los postulantes, y aquí voy a agarrar carne con los privados, que conozcan cuáles son sus costos de todos sus estudios. Que muchas veces hay colegios, básico regular, ¿podrían los nombres, por favor? Indenco que he dicho que son 3.500. Que falsean la información y la empiezan a subir mensualmente. ¿Verdad? Entonces, eso se prevé en este tipo de norma internacional. La conducta ética en educación. Yo conozco instituciones educativas certificadas en ISO 9001 que tienen grandes problemas de conducción. ¿Con ISO 21001, Pedro, se va a acabar el asunto? Esperemos. 21001 exige una conducta ética. Esta conducta ética no solamente es en investigación, también en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el cual el alumno no cumple. ¿Cómo era dicho? No es, este... No es... No es... No es... Esas cosas, ¿de acuerdo? Que tú no sabes eso por qué. Y el otro aspecto, por ejemplo, es a referenciar a los autores. Todo lo que tú ves en el PPT corresponde a nuestra información. Si hay algo que no corresponde, tú verás la requerencia. Porque eso no es nuestra información. No es parte de nuestra experiencia. La civilización del trabajo, muy importante, lo voy a explicar más adelante. La responsabilidad social también. También las normas legales y reglamentarias y la propiedad intelectual. Le preguntan muchas veces, ¿Pero qué cumplen los implementados de sistema de gestión? Mira, para iniciar la implementación del sistema de gestión, no solamente se necesita disciplina del director o de los implementadores, sino también es, y siempre lo digo, es que ustedes cumplan sus normas internas. Porque como se inicio, ustedes ya deben cumplir. Partamos de eso. Entonces, estas son nuestras lecciones aprendidas. Lo primero, liderazgo, visionario y compromiso de la dirección. Eso es importante. Pero el liderazgo no es que yo me pongo un gorro, un polo que diga y un quality. Hay un director del CERBOL en su gorrito. Eso no es suficiente. Señores, el liderazgo, visionario y compromiso también es asignar recursos. Y los recursos, que ya lo hemos escuchado en toda la mañana, son escasos. Tenemos que administrar estos recursos para tener una gestión eficiente. Ese es parte del liderazgo, visionario y compromiso. Trabajar con los estudiantes. Señores, los estudiantes son gobernanza. En nuestras leyes peruanas son gobernanza. Son interces. Pero en mi colegio no son gobernanza. Conviértenos como parte de la gobernanza a través de un brigadero que durante la toma de decisiones que pueden ser reuniones mensuales también pueda estar participando durante el colegio. Así que arreglarlo. Conviértelo también en un actor para el liderazgo, visionario y este compromiso de la dirección. Es importante también la participación y el compromiso del personal. Hablamos de los docentes y de los administrativos. Un administrativo que sepa responder un correo electrónico, que sepa atender una solicitud, que pueda responder una inquietud de un padre de familia, de un grupo de interés. Y en el caso de los docentes, que estén capacitados, que estén formados, que dicten realmente sus experiencias. no es leer un libro y ponerla en la PPT y listo, ya estoy comprometido. Hay que tener la participación y compromiso de parte del personal. Y obviamente, esto quiero que se lleve de esta disertación. Señores, los estudiantes son alta dirección. Son alta dirección. Son gobernanza. Pero las normas legales lo son. Son el tercio. Y también, tú que te quieres formar como auditor en el sistema de gestión 21001, tienes que auditar a los estudiantes. Entre otras preguntas que hay que hacer al estudiante es, señores, ¿existen sobornos de parte del docente para sus notas? ¿Existe coacción para que ustedes puedan aprobar? Pero, ¿estás hablando, Carmen? Pues, estamos hablando de nuevas normas. No es ISO 9001, por cierto. Esto tiene un compromiso más allá de solamente gestionar la calidad. 21001, no solamente el tema de calidad, y hemos visto todos los temas en una parte de responsabilidad social, seguridad, conducta ética, la gestión de las necesidades especiales, estudiantes con necesidades especiales, y algo importante, la constante comunicación con los grupos de interés. Luego, con interés, con todas las instituciones educativas, le preguntas a la dirección cómo hace esta gestión, todos te dicen que siempre participan, hay reuniones, me reúno con el colegio profesional. Sin embargo, cuando ve las actas, te das cuenta que los que han ido a esas reuniones son sus compadres, son sus amigos, y cuando tú quieres mejorar, hacer bien las cosas, pues hay que invitar al que no te va a decir que estás con el 20, que estás con el 100%, hay que tener que identificar correctamente quiénes son nuestro grupo de interés, y comunicarnos. Esta foto es de un colegio de alto rendimiento, en el cual hay una constante comunicación con los padres de familia, padres, por cierto, bastante humildes, pero que defienden su sistema de gestión. Otra lección aprendida es que en el principio de tu implementación, al principio, desde el inicio, tú tengas que ya implementar tu gestión por procesos. Si tú te proyectas a seis meses, a un año, a 16 meses, 18, 24 meses tu implementación, si en el caso es seis meses, pues en las dos primeras semanas ya debes tener tu gestión por procesos. Pero eso es complicado. ¿Cómo puedes decir eso? Ya voy a explicar en la última latina que eso sí es posible. Eso sí se puede realizar. Gestionar los procesos. A pesar que tú cuentas con un mapa de procesos en el cual estableces admisión, la matrícula y actas, la planificación de la enseñanza y aprendizaje, la propia enseñanza y aprendizaje, la evaluación de la enseñanza, el seguimiento de egresados, la evaluación de la enseñanza y el seguimiento egresados, puede ser que después de tres meses este mapa pueda mejorarse o modificarse. Entonces, la lección aprendida que hemos identificado es que esto de acá se tiene que regresar al inicio. Es una de las primeras actividades que usted tiene que implementar, la gestión del proceso. Hay que conocer las actividades, las características, los indicadores, el personal. Pedro, ¿y quiénes van a liderar esta gestión por proceso? Se tienen que formar comisiones, que por obvias razones, y la manera más sensata, tiene que ser el responsable de algún área que tenga relación con el proceso, porque los procesos son transversales, no son corales, no es funcional, es transversal. Entonces, el director, la alta dirección, tiene que alinear eso a el proceso. Tienes que identificar. En el caso de las privadas, identificar quién es el responsable es una cosa bastante sencilla, porque si no se alinea en la privada, tú puedes cesar a un docente, en la pública, se lo graban. ¿Cierto? Yo la recomiendo y respete mi forma de pensar, que a quien tú debes asignar, debe ser a alguien de tu confianza, señor director. Pero, pero esa persona no sale nada, no te, no te distraigas en eso, tiene que ser de tu confianza, porque hay todo de equipo, de implementación que está detrás y dándole todo el soporte en esta implementación. Mil veces prefiero trabajar con alguien de confianza, con alguien con una traba si está muy preparado, porque eso va a existir durante una implementación. Voy a comentar en unos minutos más. El otro aspecto, después de haber implementado tu gestión por procesos, tienes que elaborar un procedimiento por cada proceso. Pero el procedimiento, ¿qué nombre tiene? El procedimiento es, va a tener el mismo nombre del proceso, el mismo, con partes mínimas o por ejemplo, el alcance, los objetivos, el desarrollo, los registros, los responsables que puedan rendir cuentas de su proceso y que el responsable del proceso firme también este documento y sea responsable del desempeño de su proceso. Para eso, tú tienes que conversar con las partes que tienen responsabilidad con el proceso. Los procedimientos, colegas, no se realizan en gabinete, se realizan con los responsables, con los que están trabajando del día a día. Si vas a implementar los procedimientos de enseñanza-aprendizaje, te pregunto, ¿con quién te vas a conversar? ¿Con quién? Con los docentes. Si vas a implementar los procedimientos de publicación en revistas indexadas, ¿con quién tienen que conversar? Con los investigadores. Pero muchas veces estos procedimientos se aprueban en la gente y el investigador se entera mucho tiempo después y que está obligado a cumplir. Es peor, David. Esta es una lección aprendida y quiero compartirla. Después de tu implementación de procesos, tienes que implementar procedimientos. Y esto, lo que viene a continuación ninguna institución educativa que hemos implementado donde participamos en los diferentes servicios lo ha cumplido en un principio. Siempre cuando les pregunto cuando nos invitan a capacitaciones que por cierto lo hacemos gratuitamente, hacemos capacitaciones gratuitas, nos dices a tu institución educativa que estamos allí, lo hacemos gratuitamente esa capacitación, convócanos, que es parte de nuestra responsabilidad social. Una de las preguntas que le hago al director es, director, ¿cómo van las carpetas académicas o pedagógicas? Y todas me dicen siempre estará. Es más, pero yo mismo lo he evaluado la semana pasada. Qué bien, director, y en plena clase le digo, ¿podría yo darme el tiempo de hacer una pequeña auditoría al menos a un par de carpetas? Y se genera un silencio incómodo en la sala. Las carpetas, otra lección aprendida, son todo el requisito 8 de la norma ISO 21.1. La forma que tú evidencias el cumplimiento de todo el desempeño del sistema de gestión es a través de esta carpeta que puede ser eventual, que puede ser física. En el Estado tiene que ser física. Lo que yo haga en mi curso le digo por qué, ¿verdad? En la privada no hay nada que hablar. Tú tienes que mandarlo a internet. Existen herramientas que nos han estado enseñando y están en este simposio de inteligencia analítica que por cierto el doctor Espíndola va a replicar y ampliar estos conocimientos el día lunes de 2 a 4 en la Facultad de Medicina Veterinaria espero que estén allí donde va a ampliar con más ejemplos lo que ustedes han visto el día de hoy porque eso lo vamos a rentar las TICS a decir de hacer de 2 a 4 es gratuito 100% lo realiza la misma facultad ¿qué es la TICS? si estás en el sector privado tiene que ser virtual y si estás en el sector público tiene que ser física te cuento dos razones porque no todos los docentes manejan computadora lamentablemente y hay otras cosas otro aspecto lección aprendida que también quiero compartir es que también se converse la implementación de la 5S de institución educativa la Universidad de Lima cuenta actualmente con un reconocimiento en 5S que nació también de la oficina de planificación revisa ese caso si se puede implementar 5S la 5S genera disciplina más allá del orden de la limpieza y la estandarización disciplina es lo que necesitamos en implementaciones de sistemas de gestión la gestión de la propiedad intelectual también importante que no solamente el docente se comprometa a citar sino también los alumnos los estudiantes auditoría lo que hace el profesor en clase auditoría se sienta y dice talleres vamos a empezar la ronda de talleres y si el alumno el estudiante no tiene PPPs con citas es una no conformidad es un incumplimiento en la gestión de la propiedad intelectual la gestión de necesidades especiales nos invita y hemos aprendido en todas las otras auditorías externas que se debe gestionar la accesibilidad para estudiantes con discapacidad lo que son rampas y o ascensores pero eso no es a la norma lo sabemos pero eso es lo que se está solicitando rampas y ascensores si tiene mayor opiso con mayor razón la centralidad de la zona de trabajo el IPER la identificación de peligro la evaluación de riesgos tanto en los laboratorios en la parte administrativa como también en las aulas es una lección aprendida pero acá nosotros vemos un incumplimiento el incumplimiento de la responsabilidad de quién señores este es un laboratorio de ingeniería por cierto ¿de qué es el incumplimiento? no es del estudiante es del docente que lo dejó entrar sin FPs a resolver su guía en prácticas ten en cuenta también la calibración de equipos de investigación en investigación para que tú emitas un resultado confiable y puedas ser publicada en una revista seria indexada necesitas contar con equipos calibrados y eso también es una inversión que tienes que tenerla en cuenta lección aprendida otro aspecto también es la gestión visual invierte en gestión visual pero ¿cuánto necesita presupuesto? pues nada necesitas dinero necesitas imprimir a colores y eso todo lo tiene a colores mensajes como esto en una institución educativa que debe tener que tiene eso incluir uno todas sus aulas tienen que tener mensajes alegóricos a calidad todas sin excepción que el alumno el docente el investigador respire calidad en la institución educativa pero solo con mensajes no es suficiente pero avancemos con ello los docentes tienen que pasar capacitaciones de cómo enseñar cómo usar el campus virtual nosotros realizamos capacitaciones vía nuestro campus virtual ofertamos rápidamente tenemos un curso por cierto que ya va a arrancar el 4 de noviembre y la gran expectativa porque nuestro objetivo es que ustedes puedan lograr plenamente su implementación del segundo modelo de cineastro y para eso tenemos toda una estrategia para ello te invito a que vayas a nuestro campo virtual gratuitamente gratuitamente capacitaciones si no quieres aprender a encontrarme no te das la gana pero estás agarrando carne señores para poder decir estas palabras créanme ya aprendí lo dije hace 10 años esto mismo que estaba de escuchar y creo que un poco más me sacan la motor pero créanme que es necesaria decirlas incluso más fuerte porque es necesario que el docente se capacite y muchas veces el docente tiene como excusa que la institución no me capacita por eso no me capacito habiendo tantos MOOCs tantos campos virtuales gratuitos de las mejores universidades del mundo que tienen acceso a todos desde su celular hemos recorrido muchos rincones de los más humiles del P.U. y siempre hemos visto estudiantes y docentes con un smartphone siempre el más humilde con su smartphone que puede tener acceso a un curso virtual también es necesario formarse como auditor todo lo que usted ha escuchado que son cuatro de nuestras lecciones aprendidas en estas implementaciones tienes que realizar una auditoría una evaluación académica una evaluación de la gestión que está conforme está alineado o no con este estándar internacional tienes que formar auditores no depende solamente el consultor ¿por qué? ¿por qué no es necesario aprender al consultor? porque hay auditores de gestión y tenemos que formarnos para ello nosotros tenemos la próxima semana un curso es nuestro único curso abierto de auditores que vamos a realizar si estás muy interesado al final del simposio puedes escribir 32 mesas para que puedan darte esa posibilidad que hemos guardado 10 vacates para este simposio ya el curso ya está cerrado pero estamos guardando esas 10 vacates entonces me ibas a mostrar esto lo que usted ve a continuación es la pizarra de una clase de curso de implementador y no dejar de pedir los que han ido a los cursos de implementador esto es lo que ponemos y le voy a comentar brevemente brevemente ¿cómo ustedes pueden lograr la implementación? 21 minutos acá hay que tener en cuenta lo siguiente estimado muchas veces muchas veces confundimos certificación con acreditación la acreditación por estándares usted tiene que lograr plenamente el 100% 100% eso está establecido en las normativas en la guía del valorador está al 100% no es que usted debe cumplir 50% lo trabaja 30% de mejora 100% si usted implementa eso 21001 usted ya logró el 80% de cualquier estatal de acreditación al menos nacional pero ¿por qué no el 100%? porque ¿qué pasa? que los sistemas de gestión ISO están orientados a la mejora continua que es lo real porque no todo es perfecto todo es mejorable incluso hasta este ciclo se puede mejorar inclusive todo es mejorable por consecuencia tus indicadores muy probablemente no estén al 100% y eso que te quede de mejora se trabajará a través de una acción correctiva o un plan de mejora para ISO 21001 entonces no pretendan ir al 100% de su implementación de su sistema de gestión porque no lo van a lograr yo no conozco instituciones en el mundo ni Toyota que habla de calidad que logre el 100% calidad imposible porque si lograra el 100% de calidad ya no existiría la mejora esa brecha la dejamos para mejorar contigo ¿cómo hago esto? tengo un microcologo que te hagan solo 5 minutos ¿cómo logro esta implementación? nosotros proponemos 6 meses de una implementación pero mi institución tiene 3 sedes es la que tiene más de 400 años oye 6 meses y te voy a mostrar con una de esta manera son 6 meses nosotros tenemos una estrategia 4 módulos de implementación el primero se llama planificación el segundo la llamamos herramientas y el tercero implementación operación y el cuarto el llamador interna tradición o el director ¿en qué consiste el primer módulo? el primer módulo voy a hablar de lo general lo más específico para que podamos entender esta parte en los dos primeros meses vamos a establecer el módulo de planificación el módulo de planificación a partir del segundo mes el módulo 2 y herramientas de mejora a partir del módulo del mes número 3 el módulo 3 y en el quinto sexto mes la auditoría interna revisión y la auditoría externa ¿en qué consisten estas estrellitas? la primera estrella yo le llamo el lanzamiento siempre el lanzamiento existe una gran expectativa buenas atenciones esto es lo que he comentado hay una gran expectativa de parte de los implementadores y también de la dirección se genera una gran expectativa pero esa expectativa se va reduciendo en la medida que va avanzando el proyecto ¿por qué Pedro? porque hay tareas eso tiene que generar cambio en la institución educativa y eso no es porque exista un procedimiento es que ya hay un esfuerzo por medio hasta un trabajo por medio en este primer módulo usted tiene que identificar quiénes son su grupo de interés pertinentes pónganme en frío quiénes son pero no me cae pónganme en frío si quieren mejorar la dirección puede ser un colectivo profesional puede ser los padres de familia puede ser el otro decano puede ser la alta dirección de la institución etc los estudiantes los docentes los administrativos ni hablar son grupos de interés pertinentes definitivamente ¿qué más haces de este primer módulo? tienes que establecer tu política de gestión que no es una política de calidad tiene toda su particularidad ¿qué más? encuestar a los grupos de interés y también a los estudiantes encuéstalo haz tu encuesta arranca sabiendo cómo te encuentras con los estudiantes y con tu grupo de interés realiza tu mapa de proceso tu caracterización de cada proceso mi estrategia es la siguiente cada vez que yo inicio una implementación yo impongo el mapa de proceso porque si lo dejo a discutir para que lo evalúe se generan ¿saben qué? que lo que llamo se generan los iluminados de la gestión nunca se olvida haber gestionado algo pero se atreven a realizar cambios o solicitar mejoras de las propuestas que se presentan en estos estados de clase mundial ¿cómo propone un mapa de proceso? esté alineado obviamente a lo que buscan los grupos de interés de los estudiantes y esto se logre a través de capacitaciones herramientas de mejora acciones correctivas el IPER se realiza acá y has implementado tu mapa de proceso se realiza la primera reunión con el grupo de interés la primera reunión con el grupo de interés en esta estrellita viene el gran problema que hay con las implementaciones es cuando las cosas se vuelven a poner tensa ¿por qué pasó? porque aquí en este mes número 3 en esta estrella tú ya acordaste con la certificadora ¿cuándo vas a venir? a visitar y todos los docentes todos los directivos ya saben cuándo es el deadline cuando te guste o no te van a venir a visitar la cosa se pone brava complicada porque muchas veces hay gente que no ha logrado sus esfuerzos en estos 3 primeros meses y vienen las justificaciones que no viene que no está aquí en este primer en este segundo periodo que es el cuarto mes es cuando se debe completar la carpeta en este tú arrancas diciendo que se debe completar la carpeta pero créeme muy probablemente al menos en mi preferencia no hemos visto que se logre su plenitud en los 3 primeros meses no lo hemos visto no conozco institución que lo cumpla el 100% sin embargo cuando tú empiezas a auditar la carpeta a partir del 3er mes ya vas encontrando continuidad porque para empezar muchas veces existen instituciones educativas que no han estandarizado su carpeta académica ¿cierto? pues aquí es donde tú tienes que estandarizar y recién aquí tienes que evaluar formas tus auditores ya tienes implementados tus procedimientos porque ya cuentas con tu mapa del proceso y de esta manera puedes tú verificar a través del proceso de auditoría que los registros de cada procedimiento sea investigación responsabilidad social extensión incluso de la dirección pero usted compiere ¿por qué registros? ya hay registros se realiza la auditoría interna una revisión por la dirección te visita por primera vez a los auditores externos la auditoría externa y ya te encuentras tu certificado pero entonces ya con eso me detengo me tomo foto lo publico en el área de gestión no, ya empezó lo bueno mis instituciones y perdidas porque el otro año te van a visitar y van a pedir te mejoras tenemos este curso que es algo gratuito espero que sea que lo vean ahí porque nos dan nuestro mejor esfuerzo para que a través de toda nuestra experiencia puedan ustedes lograr plenamente su implementación del CINEAS ¡Gracias! Gracias por ver el video.